a lo mejor y la está encubriendo o sea cuando cuando hablaste dice que ya no andaba muy a gusto en Mazatepec o algo así me estaba diciendo y que se quería ir, que ya andaba buscando Raite y que al momento que se iba a ir que llegó la perrita y que corrió hacia ella, es lo que ella me cuenta y que por eso se la llevó ok, o sea la siguió la perrita la siguió y se la subió a qué a la combi o a un carro o cómo pues eso es lo que no me ha dicho no me quiso decir, yo también quería que me dijera cómo se la llevó, porque se me hizo raro y primero es que ni siquiera la versión de ella es como que hay muchas inconsistencias porque me dice, primero me dijo que había ido por ella, que ella habló para que fueran por ella y después de que andaba pidiendo Raite y que se fue pero ella me dijo que sí, que sí la tiene pero que no la tiene con ella que la tienen unos familiares de ella y que está en Puebla ella está en Puebla y la perrita también está en Puebla ok, y qué dice qué hay que hacer le dio un coma diabético que por que la denunciamos sí, dice que que de hecho su hija dice que o sea, ella le dio un coma diabético no creo que haya sido por todo el desgorre que se armó pero yo pienso que o sea, lo que ella me dijo que cuando ya más o menos se alivianó que su hija le dio el teléfono pero que le dijo mamá, dice no te quiero ni siquiera no te quiero dar el teléfono porque no quiero que veas todos los mensajes que hay y las llamadas y dice que la han estado hostigando y que la han estado llamando y que que ya no anda a gusto de hecho hubo un rato que se le salieron las lágrimas ok pero este y le digo pues yo le con ella le digo pues este le digo y le dije le digo oiga le digo por qué lo hizo de esa manera le digo por qué no habló con Luis por qué no hizo lo que le dije cinco minutitos que le hubiera dado usted se expresa lo que piensa lo que sea y pues ya de ahí le digo pero es que así como se la llevó no era la forma correcta ajá y este y me dijo que sí que la entrega de hecho salió de ella y dice pues ahí está la perrita y si la tengo que entregar pues la voy a entregar me dijo ok este nada más que ella no da la cara dice que que o sea la perrita la tienen en Puebla y ella está en Puebla pero que unos familiares de ella son los que la entregarían ok está bien dile que sí que si aceptamos eso de hecho tenemos gente en Puebla que la puede recibir tengo al hermano de Leonel Elías para que la asegure la tengan y yo voy mañana mismo o mando mañana mismo por ella y dile que inmediatamente retiramos todas las acusaciones todos los memes para que sepa ok sí porque de hecho ayer ayer me dejó en visto y hoy en la mañana este está echando la radio y me acordé y le mandé mensaje y le dije señora le digo ah pues yo creo que te mando hoy te mando la captura y le mandé mensaje y le digo oiga le voy a hacer un desmadre le digo este márqueme le digo yo sé que usted es una o sea le dije yo sé que usted es una persona buena y todo y este y vamos a platicarlo y sí me marcó inmediatamente me marca estuve con ella hablando como 10-11 minutos de hecho grabé el audio grabé todo ok porque después ayer ahí por ahí en las redes ayer la doctora andaba diciendo que que yo tenía algo que ver o que quién sabe qué le digo no pues es que así hablo le digo dice que andaba yo muy nervioso ayer le digo bueno sí mira la versión que dice sí es medio creíble Gustavo porque al parecer dice la mamá de Leonel que la como que la dejaron aquí y al parecer este cuando salió Magda según dice la señora que la perra se fue atrás de ella y ella en vez de regresarla es obvio se la subió a un carro en vez de decir oye miren la perra amárrenla o algo como yo le hago tal vez en ese momento dijo ay pues ya me sigue entonces porque se quiere ir conmigo decidió y se la llevó tal vez si es así si es creíble esa versión si de hecho pues que la perrita la seguía a todos lados siempre andaban andaban juntas y este pues la señora como andaba sola allá y no tenía ni con quien andarse ahí está bien aquí pasando el motos este la señora como tenía no tenía con quien andarse pues la perrita era como la que la había agarrado ahí de para llevarla para arriba y para abajo y este pues se la llevó se la llevó pero pues no era la forma correcta digo lo correcto hubiera sido sabes que me la voy a llevar o avisar mínimo este o haber hablado pues si ella sabía cuál era el destino de Porfiria pues por qué no por qué no lo dijo o sea como yo le dije hubieras agarrado cinco minutos y este habla con Luis digo así de fácil pero pues eso de una manera que no era la correcta está bien dile que no hay este dile y hable con Luis dice que no hay ningún problema que todo queda olvidado pero si tienes que entregar la perrita sana y salva vamos a ponerle su segunda vacuna para que nos den el expediente y que la perrita continúe con su camino su destino que es Estados Unidos y no hay este como dice en inglés no hard feelings no hay nada más que decir quitamos todos los memes y los posts y no se vuelve a mencionar eso ah ok perfecto si entonces ahorita le marco ahorita en cuanto vuelve ahorita la llamada le marco y de una vez que este cuadrada la entrega y dile que ahí tengo a Elías el hermano de Leonel que está en Puebla dile van a ir por ella si quieres de una vez para que te libres de eso se graba un video de que ya se tiene para que la gente que te está molestando haciendo memes sepa que ya está recuperada y se detenga eso porque si no no lo vamos a poder detener hazle también saber eso para que inmediatamente para que inmediatamente la entregue si porque me dice que le han estado marcando que tiene muchas llamadas mensajes de todo y este que su misma hija le dijo dice mamá dice no no creo que quieras ver lo que hay en las redes ni en tu celular cuando le entregaron el celular a la señora pero si ya ya dice que si la va a entregar déjale de una vez le digo a Leonel que esté pendiente que tenga listo el teléfono de Elías para que de una vez coordinemos inmediatamente la recepción de la perrita y ya mañana yo veo que me la traigan para acá ok va que va entonces ahorita ahorita por Whats nos ponemos de acuerdo y de una vez le marco o a ver porque no le hablas ahorita por Whatsapp así igual como ayer yo no digo nada si no es necesario para escuchar lo que dice y de una vez ya darle carpetazo a eso a ver si se puede a ver si te contesta ahora si si quiere le marco y lo podemos hacer lo único que si me dijo ella es que no te había marcado que porque así me lo dijo que porque la ibas a grabar y que este y que ella no quería eso de hecho yo la grabé la grabé la grabé pero con el celular de mi papá estoy grabando toda la llamada pero o sea eso no se lo dije a ella este y me dijo que no que no quería porque no quería salir este o sea ella lo que no quiere es salir en público pero si quiere le marco nada más yo no voy a decir nada para no exhibirte ni nada no digo nada tú me dices oye mira ya acabo de hablar con Luis en la radio ya acordó que no hay problema que se retira todo tipo de de acusaciones de memes se borran todos los videos se pide a la gente que ya no le marque eso si hay que sacar un video que ya la entregaste o quien la vaya a entregar no se sale la gente por seguridad de la gente nomás sale la pura perra para que vean que ya la tenemos y olvidamos esto dile que todos cometemos errores que no pasa nada sabemos que la quería no fue la manera pero que siga con su vida márcale va a que va va a marcar de una vez a ver a ver a ver magda ok add to call ok yo voy a callarme de hecho debe estar sonando no así no no contesta bueno bueno está bien consigue eso yo me encargo de conseguirte el número de Elías para que de una vez Elías le marque y él se va a encargar de recibirla ok ok si ahorita una captura para que veas si le estoy marcando porque no entiendo por qué no contesta y luego no aparece como que le estoy o sea aparecen pero no está bien y si está escuchando la radio mejor para que sepa que está bien todos cometemos errores todos cometemos estupideces se disculpa que entregue la perra y que siga con su vida para darle carpetazo eso porque si no no se la va a acabar los memes y el acoso de internet puede ser muy muy delicado y puede causarle un coma diabético o hasta una una consecuencia psicológica si claro dile es importante que ya se detenga eso porque si no la gente de Estados Unidos no se va a detener y te va a seguir a donde quiera que vayas te van a seguir y sale el video ya la entregaste ok si fue ella pero ya la entregó y así no hay nada más que decir ok este si pues le sigo marcando pero no contesta me imagino o a lo mejor está escuchando la radio está bien si está escuchando mejor para que sepa para que sepa que ya todos sabemos y que la misma gente lo radioscucha detengan eso para que ya recibamos a la perrita va que va va que va ok entonces le marco de una vez y te voy mandando este todo lo que se va a hacer ahorita va que va va que va ok 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 leonel si tiene magda la perrita está en puebla dice que le dio un coma diabético del acoso y las llamadas y todo lo que le está pasando en su vida pero que si la quiere entregar que se disculpa que está muy mal psicológicamente está llorando que la va a regresar hay que mandar a elías o a esta linda que la reciban o si tienes gente allá de una vez que que la reciba alguien o sea o sea para ya miguel o alguien que de una vez la pase a recibir ya nos la traemos de regreso leonel bueno muchachos bendito sea dios hay una buena noticia miren este caso ojalá y termine bien porque tiene que haber una consecuencia también la gente comete babosadas tonterías y para que no haya consecuencia como hay pues me robo un perro y pues es un perro y porque yo también lo dije ayer y te lo digo Magda si ves este video habiendo tanto perro sin hogar allá en Iztapalapa en Chimalhuacán en todo el estado de México cientos miles millones de perros callejeros porque esa perrita porque ahora quien te dio el derecho a decir que es mía la perrita aquí llegó solita y aquí se le alimentó se le yo le pagué la operación la vacuna los cuidados yo alimenté a sus cachorros durante todo el tiempo me los traje personalmente y les hice su casa mira yo les lavaba todos los días diario les abría los cachorros los sacaba al solecito y me aseguré hasta el último día que comieran los desparasité los vacuné los bañé y los entregué ahí quedó de recuerdo la casita igual con la porfiria yo me he responsabilizado con ella y lo haría con cualquier perrita ahorita estoy queriendo rescatar otra de Quetzalán que tienen en un abandono y en una crueldad espantosa y hay millones de perros así millones de perros en todo el mundo pero se puede hacer la diferencia con un perro un perro a la vez un ciudadano y así se hacen los cambios no vas a cambiar el mundo de los perros de la calle pero cambias la realidad y el presente de un perro o una perrita así que démosle la oportunidad a la porfiria de que continúe con su destino su destino de ella es encontrar alguien que la quiera que la procure que la alimente que le dé una oportunidad aquí en México tenemos más perros mucho perrito que podemos ayudar a otra blanquita que está por acá con sus patitas completamente desechas de infección de enfermedad se puede agarrar esa se agarra responsabilidad se le trata se le cura se le alimenta y se le busca una casa así es como se hacen las grandes cosas y los grandes cambios con pequeñas acciones así que cierro este video Magda como dice en inglés no hard feelings todos cometemos errores todos cometemos imprudencias todos nos equivocamos te prometo de mi parte y te lo digo de caballero retiro todos los memes no vuelvo yo a hablar de ella en ningún video ni descalificando tuve que hacer eso porque si no lo hago de esa manera tal vez no la podíamos recuperar se tiene que ir al extremo acusar exigir denunciar exhibir para que la gente le dé vergüenza y vea que las redes sociales son poderosísimas y esa perrita este tiene ya su dueña o sea la señora también dice pues yo pago si me quieren cobrar pago le digo no no hay que pagar porque si no estamos motivando el secuestro de los perros el negocio de los perros la ilegalidad esa señora mandó este va a mandar para su transporte la porfiria está lista para el traslado así que si quieres algo por la perrita déjala que se vaya para Estados Unidos verla corriendo en un video allá en North Carolina y así como esa perrita habrá una cola de perros que podrían encontrar lugar en una buena familia en algún lugar del mundo así que cerramos eso de mi parte aquí termina le llamo a Elías para que de una vez la consiga él está en Puebla ciudad capital y ahorita no puedo ir para allá por tiempo yo estoy muy ocupado Elías 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 Sugarte vamos a hablarle el día ¿será él? sí, sí es bueno 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 Elías ¿qué tal Luis? buenas tardes buenas tardes aquí te llamo molestándote como una vez me hiciste el favor con los del mamut tengo otro favor que pedirte oye dime ¿qué crees? que una señora que estaba aquí Magda ¿sí te acuerdas de la señora? ajá se llevó a la porfiria no manches hicimos un desmadre en redes sociales denunciando buscando acusando y la señora ya le dio un coma diabético está llorando que está dispuesta a regresarla la tiene en Puebla ajá y le dije ahorita mismo yo consigo alguien de Puebla que me reciba la perrita por hoy y yo mando por ella inmediatamente o mañana mismo pido que me la traigan de regreso para Mazatepec ya después agarro el expediente la baño y la mando para Estados Unidos ahorita le voy a dar tu número a Gustavo que es el chavo que está coordinando la entrega la señora por vergüenza no quiere no quiere entregarla ya no quiere salir le dije que nomás vas a tomar un video de la perrita también quien la entregue no los exhibimos no sacamos sus caras nomás dices aquí ya tengo la perra ya está conmigo y ya mañana la entregamos bueno bueno se cortó tantito te digo que se corta ahorita te consigo el número de Gustavo que él te va a conseguir el número de quien la tiene ahí en Puebla Ciudad Capital si y tú si me puedes si la puedes recibir por esta noche a la perra si 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 y yo mañana o en la brevedad mañana o cuando pueda mando por ella y me la traigo para Mazatepec para que le pongan la otra vacuna tener el expediente y mandarla para Estados Unidos correcto si Luis gracias Elías muchas gracias te contacto en minutos te doy el número de Gustavo y me dices que es lo que tengo que hacer si grabar el video o como vamos a hacer esto por respeto a esa gente que no tiene que ver no los grabes a ellos ni la casa ni nada solamente grabas a la perra que diga ya tengo a la perrita Porfiria ya está conmigo ya la regresó la señora para que ya dejen de ahora sí que de reclamarle le hicieron un montón de memes de acusaciones de llamadas la están haciendo pedazos en redes sociales por eso es que ya no soporta y la quiere regresar así le hacemos te mando el número de Gustavo claro que sí Luis gracias a ti gracias ok a ver qué dice Leonel pues como tú veas Luis y no me jalo por ella como tú digas este pues ya ves como a mí no me falla la mente dicen que soy hasta divino y pues yo hay muchas cosas Luis que yo te tengo que decir porque a veces tú también no no sabes escuchar a la gente mala no todos son buenos la mayoría de los que entran son malos el 80-90% de la gente viene a partir madres yo vengo de un estado anímico donde quebré y anduve bien pobre o ando todavía pero la gente le da una felicidad cuando por ahí yo tuve pues accidentes muertes es increíble la gente lo gozaba lo que uno pues ni siquiera por la cabeza le pasa si fíjense que leonel me ha dicho muchas veces voy a tener que prestar más atención de toda esta gente que ha venido yo como les digo miren yo nunca había pasado por algo así tenía muchos años que no me involucraba o no hacía cosas así pero le decía hace rato a leonel le dije mira yo desde que hice mi casa no me había involucrado con un desmadre de esta dimensión de tanta gente tanta decisión tanto dinero y hoy que ha ocurrido todo esto ha salido cosas muy bonitas lo mejor de mucha gente que ha traído su pescadito su fruta han venido a ayudar han traído cosas pero también ha llegado cada lacra buscando chingarme gente que me quiere vender basura relojes esculturas porquerías porque dicen pues este güey les da dinero y tiene dinero pero eso se tiene que acabar así que voy a terminar este video ya llegó aquí leonel leonel que gusto verte estoy grabando un video que andas Luis como estas buenos días para ya detener esa escalada de descalificación contra la señora que dice Gustavo que está hecha a pedazos que le dio un coma diabético y que aparte estaba llorando que ya no puede más que su hija de México le dijo mamá hay que o sea le dijo te vas a espantar de todo lo que está pasando en redes y le dije a veces uno tiene que verse obligado a eso porque si no por las buenas tal vez esa perra se la lleva o quien sabe que destino hubiera tenido está en Puebla ya hablé con Elías ya 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 hablé con Elías me dijo que este que se cortaba porque la verdad es por Whatsapp pero pues que mande la dirección y él va ahorita ya vemos que planes o yo me pelo ahorita para Puebla o no sé que paso a seguir primero que la tengan para asegurar y yo le dije que no saque a esta gente porque también la gente no tendrá nada que ver ahí la encargó con una familia por ahí con alguien esta pobre gente ahora nos van a meter un problema a nosotros que no saque a nadie de la familia nomás a la pura perra y ni a Magda ni a nadie nomás si ya tenemos a la perra y queda todo olvidado y me acaba de sorprender el mensaje que me dejaste que dijiste que tú eres adivino tú sabías que iba a pasar algo así si mira yo pues he tenido experiencias en la vida que increíble bueno tú conoces hemos tenido accidentes y es más la gente goza cuando cuando te pasan desgracias es increíble o sea yo no puedo pensar que que la gente lo disfrute pero pues así es yo sabía porque pues la señora se hablaba escondidas hacía muchas cosas que que no estaban bien ella también este fue la culpable de lo que pasó con Beto se los llevó de aquí o sea se llevó a su mamá le consiguió otro trabajo ella vino a hacer el trabajo sucio de ¿de quién? pues de alguien de alguien no sé porque pues para mí Beto siempre fue una o es hasta la fecha una persona excelente sin pues ni una sola vez rezongó nunca desobedeció era el niño perfecto pero bueno decidió cambiar de aires y ¿qué podemos hacer? ¿no? la gente pregunta por Beto la verdad no sé dónde está solo sé que se fue y porque encontró un mejor lugar o sea él él fue lo que nos dijo sabes que yo me voy porque voy a estar mejor y pues nosotros no podemos detener eso ¿no? si va a estar mejor que bueno y además ya es un muchacho y no son tu familia tú los ayudaste les diste hospedaje pero no tienen ninguna obligación ni compromiso con ellos para nada no 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 es este él él estaba aquí como como familia como todo con obligaciones porque pues así nos enseñaron a nosotros que siempre en la vida hay que tener responsabilidad y pues pero la señora también es culpable de todo eso ella fue a la escuela ella fue a hablar por todo o sea es este lamentablemente gente mala gente mala porque en los videos fíjate que en los videos después de que tú le ofreciste la cabaña que tu mamá la dejó cocinar darle un espacio ayudarla en los videos se expresa pésimo de ti de todo que porquerías mucha gente me dejó mensajes si viera lo que dicen de Leonel que o sea expresándose la gente le tunda diciendo que malagradecida eres nunca se habla de quien te dio de comer fíjate que Luis yo incluso le dije ay mamá sabes que yo detecto la mala vibra de alguien o sea una persona que yo sabía que fue ella porque vino a dejar la perra burlándose de mi mamá porque sabía que se iba a brincar la perra con intención la vino a dejar la pasó a bañar a la cabaña la limpió con las sábanas y las toallas que nosotros le dimos o sea dejó un cochinero eso yo no lo había dicho pero lamentablemente o sea yo sabía que era ella por lo que hizo en la cabaña sabía que no iba a regresar aquí nunca más volvería nunca nunca o sea hizo un desmadre y tú sabes pues si yo soy malo nunca he hablado yo ya sabía que ella era porque dejó dejó hecho sus cosas y demás y además pues sabía que ella fue la la que movió todo lo de lo de Beto y su mamá pero bueno pues ellos Beto y su mamá tienen cabeza y ellos decidieron por ellos mismos pero pues la perrita ella fue una víctima más bueno pues qué bueno digo ojalá y que esté bien que recuperemos la perra y que continúe su destino y te agradezco mucho yo te pido una disculpa porque tú dices que no sé escuchar lo que pasa que yo soy una persona tan confiada y como te dije los últimos 10 años de mi vida yo no he dicho realmente nada interesante mi programa mis festivales los viajes cosas bonitas que yo hacía pero no me ha pasado lo que me está pasando aquí o sea ver tanta gente recibir tanta bondad tanta alegría y también por otro lado tanta maldad o sea gente verdaderamente abusadora yo creo que ella ha grabado a toda esa gente para recibirlos para compartir un video pero al ver tú te dabas cuenta cuando me voy a la cabeza diciendo eso no lo hagas que me vendían cualquier basura y tú decías eso no Luis lo que pasa Luis yo te lo dije anoche y te lo vuelvo a decir el 80 o 90% de los madrazos los recibí yo o sea porque toda esa gente llegaba conmigo y yo a recibir y a tratar y ver cómo pues todo lo todo lo que quieren o sea o querían hacer ¿no? pues tú algunos pues los detectabas pero algunos pues te dejabas ir por por el sentimiento pero la mayoría es canijilla y creo que ahora tú necesitas unas vacaciones porque absorbiste todo esa con tanto lo bueno como toda esa negatividad contigo tuviste un filtro que nunca los dejaba pasar y dices no es que está ocupado es que ahorita no puede y a ti te descargaban toda su frustración su egoísmo como el muchacho ese que vino de Jalisco también otra persona cómo se puso a hablar mal cómo venía a quedarse aquí te acuerdas que yo te dije que al platicar todos sus problemas esos problemas nos iban a alcanzar a nosotros no debíamos dejarlo entrar aquí a la comunidad al gambling en algún momento los problemas de la gente termina alcanzando a donde él va los problemas siguen a la gente así que hicimos buena decisión en no aceptarlo también pues mira aquí es bienvenido todo mundo pero pues como como dice el villano ¿no? todos llegan enfermos y sanan y las enfermedades no las están dejando a nosotros así es que y tú ¿qué has aprendido de esto? para concluir digo ¿qué has aprendido? porque también tú tenías una vida muy bueno normal tus transportes tus materiales tus responsables del sindicato pero siento que también tu vida de tres meses para acá también dio un giro diferente pues mira primero que nada por ejemplo hay personas que te pueden apoyar sin obtener nada a cambio una de esas personas eres tú y también dentro de tus seguidores yo siempre te lo he dicho toda tu gente es buena o sea tus seguidores los los que se identifican como con Luis García ¿no? o sea eso indiscutiblemente gente sana gente buena y gente de trabajo claro pero dentro de todo eso pues se cuelga mucha gente que viene a desmadrar porque yo lo vuelvo a comprobar y te lo vuelvo a decir yo no soy adivino son las experiencias de la vida que me ha dado y lo vuelvo a comprobar el tiempo te dio la razón así es cría cuervos y te sacarán los ojos eso es eso es mi tema y tú dices si quieres que nos vayamos a Puebla pues me da primero para no gastar recursos que la tenga Elías que ya la tengo física porque me hice la vuelta y digo oye no me la quieren dar y ella está aquí ya vas por ella o mandamos o la traemos le dije guárdamela ahí hoy y mañana mismo la hacemos que llegue yo tengo también gente en Puebla conocidos que también la pueden recibir pero si Elías nos hace el favor de confianza yo tengo planes de ir a Puebla de por sí o sea no hoy tenía planeado mañana plan de trabajo pero pues ya si en una vuelta pues me la traen o hasta vamos juntos yo tenía que dar un trámite también me bloquearon mi aplicación del banco como cambió el teléfono se hizo un desastre con el password y no sé qué presentarse en sucursal para un tema de biometría y no sé qué desbloquearla a lo mejor nos vamos juntos para Puebla temprano y hacemos todo de una vez y te agradezco mucho créeme que te lo digo en este video gracias por todo hemos aprendido muchas cosas así que vamos a estar mejor y hay que poner un filtro el filtro yo te voy a dar más o menos cómo cómo es y desde ahí identificas a la persona mala la persona buena aquí está tiene un lenguaje tiene un estilo ¿verdad? así es como por si ayer el doctor que vino ese señor gente educada gente respetuosa gente amable y luego luego el acro luego luego lo ves desde que llega cómo llega moviéndose pues en primera como te lo he dicho o sea ni se identifica con nosotros o sea busca a Luis sin pedir permiso sin nada sin nada entonces pues la gente sana y la gente buena siempre llega humilde pedir permiso por favor se presenta y pues por uno ¿qué? por mi mamá porque es gente mayor y pues siempre un respeto hacia bueno así fuimos educados a la casa a donde vaya siempre pues hay que pedir permiso donde sea y pues ¿qué te puedo decir de doña Magda? el tiempo juzgará el tiempo que juzgue y el tiempo pone a todos en su lugar y nos pone a todos en nuestro lugar y qué bueno que esto al parecer va a tener una pues una un final de esta historia y que esa perra siga su destino que es Estados Unidos ella ni sabe la pobre porfira ni sabe el desmadre que se quede con nosotros pues eso no no pasa nada si el destino es el rancho el andén pues aquí que viva la porfiria no pasa nada ahí dejó su casita un perrito más un perrito menos ya para que tengamos doce exacto bueno nos vemos gracias ahí estamos gracias espero tu llamada sí ahorita te doy el número de Gustavo para que coordines con ellos Gustavo de la moto el de Hidalgo él está encargándose de todo intermediando que la entregue si quieres habla con Gustavo ¿ya habló con ella? sí se puso a llorar o sea le dijo no está quebrada está preocupada dice que que inmediatamente la entrega pero ella no quiere salir que está con otra familia te voy a dar el número de Gustavo para que tú coordines todo eso va que va ay muchachos termino este video voy a una pausa y regreso con sus llamadas telefónicas estás escuchando radiomojarra punto com que va a ser que va a ser para que la entrega que va a ser